Música Amigos, la guanábana es lo que yo llamo comida curativa. Tiene una gran cantidad de beneficios para tu salud, tiene una gran cantidad de usos, pero tiene secretos con relación a cómo la cuidamos, la cosechamos y cómo preparamos algunas recetas para nuestro beneficio. Y si eso a ti te interesa, no te vayas sin que antes hablemos del huerto. Música Bueno bien amigos, miren, lo primero que tenemos que hablar es sobre el árbol de guanábanas como tal, ¿verdad? Es un árbol que crece tanto de semillas como de injertos, ¿verdad? Se trabaja a nivel comercial de injertos y las personas pues en sus huertos lo pueden tener desde semillas. ¿Por qué es el asunto del injerto? Porque esto es un árbol que crece hasta unos 5 metros, bueno, un promedio de unos 5 metros puede crecer más de eso. Sin embargo, a través de los injertos y unas posteriores podas de la copa, se puede mantener a una altura más fácil de trabajar. Pero es un árbol que crece muchísimo como este que está aquí, que creció natural y está grandísimo. Cuando estamos hablando de los injertos, un árbol puede producirte a los 18 meses de injertado. Pero cuando estamos hablando de un árbol natural, de semilla, puede tomar años. Y hay datos bien importantes, yo no quiero hacer este video muy largo, pero hay datos bien importantes porque una de las preguntas que más me hacen es ¿por qué se caen las flores sin polinizar? Y aunque yo no tengo flores aquí, ese tema me gustaría desarrollarlo en un futuro. Si tú quieres que lo desarrolle, déjamelo saber en los comentarios. Este árbol tiene una flor hemafrodita y sucede que en sus primeras floraciones ella puede producir entre 10 y 20 flores y el porciento de polinización natural de ellas es un 10%. O sea que el 90% de esas flores se pierden, 10% polinizan. Eso quiere decir que en sus primeras cosechas tú podrías tener de manera natural 2 o 4 frutos en promedio. Pero se hace una polinización artificial para entonces sacrificar una de las flores y poder polinizar una mayor cantidad. Con relación a ese asunto, mientras más va pasando el tiempo y el árbol va madurando, la cantidad de flores que produce es mucho más. Así que es un dato que tienes que considerar. Si eres una persona que tienes un árbol joven y te está dando pocas flores y las pocas que te da se caen, generalmente es eso. Es que no están polinizando y un dato súper importante para que entiendas ese porciento de polinización. Es que se hace difícil a la flor polinizarse porque la parte hembra de la flor y la parte macho no están listas al mismo momento. No olviden suscribirse al canal de mi papi Carlos y activen la campanita y denle muchos likes para que le lleguen todos los comentarios y mi papá se lo pueda esconder. Con relación a la salud del fruto, el fruto joven es un fruto muy débil y es susceptible al ataque de muchísimas plagas, entre ellos las cochinillas algodonosas, ácaros, avispas de la guanábana, muchas plagas. Así que tú siempre tienes que tener cuidado en esos primeros momentos. Cuando tú tienes frutos pequeñitos es el momento perfecto para empezar a ejercer control de plagas. En el caso mío, lo hago con aceite de neem, que es un remedio natural bastante espeso para que retenga aceite sobre el fruto. Arde el aceite, retenga ese aceite y entonces me ejerza un mejor control. Pero lo que se hace a nivel comercial es que se le colocan unas bolsitas para prevenir esas enfermedades y esas plagas. El fruto, tú te das cuenta que está madurando porque cambia de color. Las espinitas estas que tienen, las puñitas pierden un poquito del largo y tú vas a ver en la corona del fruto que empieza a cambiar de color. Ese es el momento idóneo para ellas. Esta está acercándose pero todavía no está lista. Sin embargo, esta y que ya ha cambiado de color, está perfecta para llevárnoslas. Nunca las dejes madurar completamente en el árbol porque las puedes perder, puesto que las aves son locas con el sabor de esta fruta y te las van a dañar. Las vas a encontrar picadas. También puede atraer ratas y otros animales al árbol que luego ya saben que tienen alimento ahí y van a estar regresando constantemente. Con relación a lo que le mencionaba de las enfermedades en frutos más jóvenes, miren cómo está este siendo atacado por cochinillas. Y si nos movemos al lado, vamos a ver uno que ya está bastante maduro y aunque tiene plagas, tiene cochinillas al lado, se le ve un poquito a la derecha. El fruto está muy bien. Este lo podemos controlar bien fácil y no está tan impactado como este. Que si se fijan, yo lo voy a tratar de salvar, le voy a hacer un favor a este fruto, pero ya se ve más contaminado. Voy a moverme a otra que está cerquita también grande para que vean que de igual manera la cochinilla se le puede acercar. No sé si la pueden percibir por aquí un poquito, pero ya es un fruto un poco más fuerte, un poquito más grande. Ha sobrevivido y puede pelearla mejor. Ellas prefieren los frutos jóvenes. Así que ese es el momento de nuevo para controlar las plagas. Las hojas de la guanábana también se aprovechan en teces, en infusiones, para obtenerle muchos beneficios que tiene para la salud y que te los voy a explicar ya mismo en la cocina. Así que yo voy a tomar unas cuantas de estas hojas, me las voy a llevar, me voy a llevar fruto y te voy a mostrar opciones sobre cómo consumirlas y cuáles son los beneficios que te puedo ofrecer. Bueno, bien amigos, le tengo una mala noticia y una buena noticia. Como les dije, el árbol de guanábana no está en el huerto de mi casa y se me quedaron las hojas. Así que no tengo las hojas para hacer la infusión, pero no los voy a dejar con las ganas. Porque una infusión con hojas y para no caer en mucha repetición, tú tomas una taza entre 6 y 8 onzas de agua y le vas a colocar unas 4 o 5 hojas al agua hirviendo y lo vas a dejar entre 3 y 5 minutitos y ahí tienes la infusión de esas hojas. Si las trituras o las maceras un poquito, el efecto va a ser mucho más fuerte y en mucho menos tiempo. Pero a falta de las hojas, vamos a utilizar la cáscara. Y ustedes dirán, ¿la cáscara? Pues claro, la cáscara. Hay un estudio realizado por el Instituto Politécnico Nacional de México que muestra que los flavonoides que fueron obtenidos de la cáscara de la guanábana pudieron controlar en 24 horas sobre el 90% de las células cancerígenas del cáncer del mama. Y entonces se va a otras cantidades, 60, 70, en otros tipos de cánceres. Lo que quiere decir que ellos están haciendo estudios médicos clínicos de laboratorio para demostrar que esta cáscara tiene propiedades probadas contra las células del cáncer. Entonces, amigos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar un poquito de la cáscara de la guanábana y la vamos a remover. Y esto es lo que vamos a utilizar para la infusión. Sencillamente esto, un poquito de la cáscara, la vamos a colocar en agua. La podemos hervir o colocarla en agua hirviendo. Yo en este caso particular la estoy echando en agua fría y la voy a hervir. Así que ya mismito yo le voy a mostrar cómo queda esa infusión. Una vez la calentamos, la hervimos y la colamos. Le quitamos la cáscara. Pero entonces nos queda el fruto, que es súper tierno, es riquísimo. Con él yo puedo hacer muchas cosas. Me lo puedo comer tal cual, así como lo tengo aquí. Yo prefiero colocarlo en la nevera y comérmelo frío. Puedo hacer postres y puedo hacer lo más que me gusta a mí. Y no lo voy a hacer en cámara para no caer en repetición. Pero es tomar leche de almendras, combinarlo con esto y un toquecito de azúcar o de miel y entonces hacer una batida. Y esa batida queda bien espesa, bien espesa, pero es riquísima. Yo puedo aprovechar todos los nutrientes y todos los minerales y todos los beneficios que me ofrece esta planta. Hierro, calcio, muchas otras cosas, potasio, de una manera sabrosa. Así que sin más voy a hacer la infusión y luego le voy a mostrar entonces cómo queda el fruto completamente sin cáscara. Como queda esa batida, con un toquecito de canela y la infusión. Ok, bien amigos, así que miren como les dije, aquí tenemos el fruto, la primera manera de consumirlo. Fruto maduro, yo lo coloco en la nevera para que esté un poco frío y es sabrosísimo. Por acá tenemos la infusión de las cáscaras, que con un toquecito de endulzante, de azúcar en este caso, queda muy rico. Y acá entonces tenemos la batida, ¿verdad? Queda bastante cremosa porque estoy utilizando leche de almendras y la pulpa de la guanábana, que hace que quede así esta textura. Pero es refrescante, rica y una manera de obtener los beneficios. Bueno amigos, ¿qué les ha parecido? Yo espero que este video les haya gustado, que les sirva, ¿verdad? Quiero que vean los videos de la serie de comida curativa, se los estoy dejando enlazado en la descripción de este video y al final les estoy colocando siempre un video que les va también a beneficiar mucho. Esta serie es bien importante porque no solamente toca lo que hacemos en el huerto, sino las ventajas que tiene para nuestra nutrición y para nuestra salud. Así que sin más, gracias y nos vemos en la próxima.